Continuando con la explicación de 7º grado vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.5 gráfica de proporcionalidad inversa cuya constante es negativa Ahora, para poder explicar este tema pues chicos y chicas vamos a empezar primero con quien? Bueno, con el literal A que ustedes ven ahí en su pantalla y lo vamos a hacer de la siguiente manera esperando que cada uno de ustedes se me vayan acomodando allí en su casita Ahora, el problema dice así, si ustedes observan, dice en cada literal completa la tabla que representa la proporcionalidad inversa y elabora la gráfica Como pueden ver en su pantalla pues tenemos lo que es y es igual a menos 8 sobre x Ahora, vamos a sustituir cada uno de los valores de x como? De la siguiente forma, como por ejemplo cuando x valga, en este caso menos 8 y así vamos a encontrar el valor de y sustituyéndolo en esta expresión Decimos, menos 8 entre menos 8 que es x, ese va a ser igual a 1 El siguiente, vamos con este, cuando x valga menos 4, o sea menos 8 entre menos 4 y ese va a ser igual a cuánto? Ese va a ser igual a 2, ahí lo tenemos Ahora, el siguiente, cuando x valga menos 2, o sea menos 8 entre menos 2 y ese va a ser igual a 4 Ahora, el siguiente, cuando x valga menos 1, o sea menos 8 entre x que valga menos 1 y ese va a ser igual a 8 Ahora, con este no lo vamos a trabajar chicos y chicas porque no existe, verdad? Ahora, el siguiente, cuando x valga 1, o sea menos 8 entre 1 sería que sería menos 8 El siguiente, cuando x valga 2, o sea menos 8 entre 2, ese va a ser igual a menos 4 El siguiente, cuando x valga 4, o sea menos 8 entre 4, ese va a ser igual a menos 2 Y el siguiente, cuando x valga 8, o sea menos 8 entre 8, ese va a ser igual a 1 negativo Hay que tener presente eso, 1 negativo Ahora, luego que vamos a hacer? Bueno, vamos a graficarlo de la siguiente forma Como por ejemplo, el primero cuando x valga menos 8, decimos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 Lo ubicamos aquí y y valga 1 que sería aquí Y lo ubicamos acá Ahí lo tenemos Ahora, pongamos el paro en la coordenada porque sería menos 8,1 Ahora, el siguiente, cuando sea x es igual a menos 4, o sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 Y y es igual a 2, o sea 1, 2 y lo ubicamos acá Menos 4,2 El siguiente, cuando x valga menos 2, o sea menos 1, menos 2 aquí y y es igual a 4, o sea hacia arriba 1, 2, 3, 4 y lo ubicamos acá Ese sería menos 2, 4, el siguiente, cuando x valga menos 1, que sería aquí y y es igual a 8, o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta acá arriba Menos 1, 8 Ahora, y la gráfica nos va a quedar de la siguiente forma Como pueden ver en su pantalla Esa sería la primera línea curva Siempre, siempre chicos, le va a quedar dos líneas curvas En este caso, esa sería la primera Ahora, ¿cuál sería la siguiente? A que nosotros digamos, veamos, veamos el siguiente Cuando x es igual a 1 y y es igual a menos 8, o sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 Y lo ubicamos acá Ahora, el siguiente Cuando x es igual a 2, aquí y y es igual a menos 4, o sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, lo ubicamos acá Vamos a poner la coordenada chicos, 2, menos 4 y este sería 1, menos 8 Ahí lo tenemos Ahora, el siguiente Vamos con este Cuando x es igual a 4, o sea 1, 2, 3, 4, aquí Y y es igual a menos 2, o sea menos 1, menos 2, y lo ubicamos acá 4, menos 2 Y el siguiente, cuando x es igual a 8, o sea 4, 5, 6, 7, 8, aquí Y es igual a menos 1, y es igual a menos 1, acá abajo 8, 8, menos 1, y la gráfica nos va a quedar de esta forma Ahí tenemos la otra línea que, la otra línea curva Ahora, un dato muy interesante chicos, que hay que tener presente es lo siguiente, de que cuando se trata de la gráfica de proporcionalidad inversa, cuya constante es negativa, siempre la gráfica le va a quedar una línea curva así, de esta forma, y así de esta forma O sea, la primera línea curva va a quedarnos en el segundo cuadrante del plano cartesiano, mientras que la segunda línea curva nos va a quedar, ¿a dónde? En el cuarto cuadrante del plano cartesiano, no hay que perder de vista que este es el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto Ahora, ¿cuál es la diferencia con la gráfica de proporcionalidad inversa, cuya constante es positiva? Cuando es positiva, siempre una línea curva le va a quedar de este lado, o sea, en el segundo, en el perdón, en el tercer cuadrante Siempre le va a quedar en el tercer cuadrante, ya que este sería el primero y el segundo Siempre le va a quedar en el tercer cuadrante, y la otra línea curva le va a quedar, ¿a dónde? En el primer cuadrante, según lo que vimos en la clase anterior Hay que tener presente eso, ¿verdad? Ahora, bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas, Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios ¡Chao!